Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Navegando en una nube verdecita Si Dios quiere, llego hasta arriba Con los ojos rojos bien tumbados Dime qué estoy haciendo, estoy fumando Riva de un avión que salió las 4.20 Destination, clown and experience Come and walk with me on purple green clouds Blow delicious flavors when I blow the motherfuckin' smoke out Trex on tracks, getting motherfuckin' turped out Trex on tracks, getting motherfuckin' turped out I'm on dip, slippin' and slide Riding through the 206 with a bad bitch beside Rollin' up a blackwood tight, how I like it She gives a mouth to mouth and then she passes it Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Biohazard, neon green weed, yeah I got it Where did I get it at? 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 Dance is where I got it Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Con los ojos bien tumbados Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Qué bonito huele cuando la tengo prendida Blowin' on grifa, hierba más bonita Qué bonito huele cuando la tengo prendida Desde los 11 años que te conocí he estado enamorado de tus ojos rojos cada vez que yo te beso Y me pones a dormir Having Mr. Trippy Dreams Having Mr. Trippy Dreams Having Trippy Trippy Dreams Shout out to my boy Dank C Shout out to my boy Young Mister Shout out to my brother Mini Pollo Boy T in the building Been looking out on the track, boy Much love to all my homies that are fucking 420 smokers Yip